La crisis económica, con la reducción del importe en la recaudación tributaria, una constante inflación y la constante alza del costo de la vida con la reducción en la capacidad de compra del trabajador, marca el inicio del periodo del doctor Fernando Leiva Medina. En 1979, cuando el doctor Leiva estaba a cargo de la Secretaría General, estaba en práctica la segunda fase del Plan Global de Desarrollo. Para impulsar la reactivación económica, se recurrió a una expansión del gasto público de hasta el 50% entre 1977 y 1981, lo que acarreó inflación, déficit presupuestal y aumento en la deuda pública. En enero de 1980, se creó el Impuesto al Valor Agregado, IVA, que comenzó siendo del 10%. Hubo una serie de movimientos sociales y huelgas, cerca de 1.500 durante el sexenio, generalmente motivadas por razones económicas. Una segunda devaluación del peso se presentó al finalizar el sexenio. Al aceptar la postulación al cargo, el doctor Fernando Leiva Medina se comprometió a luchar por los ocho objetivos del Programa Mínimo de Trabajo a desarrollar para el periodo 1979-1983.